Las ambientalistas realizaron un plantón a las afueras del centro de zoonosis en Cali, esto en contra de la decisión de aplicar en la eutanasia a Rocco. A Rocco se le responsabiliza de atacar hasta la muerte a una adulta mayor mientras dormía. Según las personas que permanecen en el plantón en las instalaciones de zoonosis, los hechos en los que murió la mujer de 87 años de edad no son claros, por eso le exigieron a Medicina Legal que haya una oportuna respuesta. Pensamos que hay muchas inconsistencias en lo que se ha dicho y queremos preservar la vida de él. En caso tal de que Medicina Legal encuentre al perro inocente, lo entregue a alguna de las proteccionistas o fundaciones del Valle del Cauca. Nosotros creemos que el perro no lo hizo, verdaderamente él no fue el causante de esto. A raíz de esta noticia hemos escuchado miles de comentarios que no sabemos si son verdad o es un rumor de barrio. Esta mujer llegó hasta zoonosis con la intención de llevarse al perro. Asegura que es un cachorro y que no es agresivo. Nos pareció sorprendente porque un perro cachorro no ataca. Los que atacan son de un año, dos años, pero ya muy grandes, pero porque los han entrenado para atacar. Yo entré, lo miré, me le arrimé, el perro es pequeño, es un bebé, le coloqué la mano, me olfateó la mano, me la lamió. No es bravo, ni siquiera gruñe cuando te le arrimas a la jaula. Indicó que estará pendiente de lo que pase con Rocco y de ser declarado inocente la mujer se haría cargo de él. Conseguimos guardería, la plata, conseguimos un adiestrador canino para que lo rehabilite si es que tenía problemas de agresía. Por el momento, zoonosis ha dicho que esperará 10 días donde analizará el comportamiento de Rocco, mientras sale el resultado de medicina legal que determinará si se le aplica o no la eutanasia.